Música Báilame, acércate, que mi cuerpo te pide esta noche, ven a mover Mírame, siéntelo así, que la música va calentando mi cuerpo solo pa' ti Un ritmo de locura pa' mover la cintura, así no puedes pararte Que llevo en las caderas tatuajes de rompera, sabecito calentito despacito, ay que rico enloquecerá Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto no se ha acabado Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto se ha calentado Música Báilame, junto a tu piel, que mis manos te lo están pidiendo, acaríciame Tócame, que vas muy bien, y mis labios esperan tus besos pa' responder Un ritmo de locura pa' mover la cintura, así no puedes pararte Que llevo en las caderas tatuajes de rompera, sabecito calentito despacito, ay que rico enloquecerá Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto no se ha acabado Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto se ha calentado Un ritmo de locura pa' mover la cintura, así no puedes pararte Que llevo en las caderas tatuajes de rompera, sabecito calentito despacito, ay que rico enloquecerá Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto no se ha acabado Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto se ha calentado Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto no se ha acabado Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbón, vente ya pa' la fiesta, que esto se ha calentado Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbao Vente ya pa' la fiesta, que todo se ha acabado Vaya la que se ha montado, pa' bailar este tumbao Vente ya pa' la fiesta, que esto se ha calentado Vente ya pa' la fiesta